Y bueno, tenemos a usted la guapísima, ahí está, ex compañera, ¿cómo está mi vida? Mi querida ex compañera de labores, ¿cómo está? Mi vida, aquí. Bueno, usted guapísima. Gracias, mire. Tiene un bebé, pero sí igualita. Sí, tengo una nena de tres meses, bueno, cuatro meses. Cuatro meses, ya. Sí. Pero usted está intacta. Para que vea que así se puede. Dice, dice Christian Rivera, ¿usted se vaya en leche o en vino? En ninguna de los dos. Bueno, leche ahora por la lactancia, creo yo, ¿no? Ok, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el cambio ahora, madre de familia? Pues, dejar los micrófonos por, qué sé yo, por los pañales. Es un cambio radical, de verdad, pero que ha valido muchísimo la pena hasta la vez. ¿Te sientes ya, de pronto, ya hecha una mujer hecha y derecha? Sí, creo que ser madre es una de las fases por las que debemos pasar todas las mujeres, ¿no? Y, pero sí me hace mucha falta la profesión. Tal vez cuando sea un poquito más agradecida a mi nena, pues, dedicarme a lo que me gusta, ¿no? En todo caso, yo creo que las propuestas están volando, ¿no? Eh, no sé. ¿Por qué no sé? ¿A qué me tiene que decirlo todo? No, esto ya lo espero, a ver qué sale por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que, esperemos que Majestad TV nuevamente la contrata usted. No sé. Tiene un buen elemento en noticias, ¿sabe? Sí, es lo que me gusta, la verdad, las noticias. ¿Te extrañas los fans, de pronto? ¿Qué fans? ¿Solo tú tienes fans? No, todos tenemos fans, ¿qué sabe? Tal vez admiradores, sí. Sí, muchos admiradores también, ¿no? Eh. Eso lo reserva, dice. Mi querida, pues, Elizabeth Baskores, usted también siempre innovando, escuchando la radio, le gusta la radio, la programación de la radio, ¿no? Mira a vos. Mira a vos. Claro, pues. Usted siempre va a ser reír. Y gracias por siempre darnos esos tips, cuando estamos al aire ese día, me dijo, te maquillaron mucho, bájate un poco el corte comercial. Sí, es que realmente uno no se ve, entonces, pues, a uno sí le gustaría que le den, que le llamen la atención por una u otra cosa, ¿no? Mi querida Elizabeth Baskores, creo que saluda a toda la gente de majestad que la está viendo en este momento, ¿eh? Un saludito muy especial, de parte de Elizabeth Baskores, sigan en sintonía de Aquí te lo contamos todo. Linda, mi querida excompañera, que de pronto, tal vez, nuevamente revisa la pantalla, chica. Sí, ojalá, Dios quiera. Ojalá. Siga adelante a la fiesta. Continúen. ¡Bam! ¡Bam! Let's shut it down. Let's burn the roof.